Música Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Siempre fortaleciendo el emprendimiento, buscando casos de negocios, buscando ejemplos para emular emprendimientos exitosos. Por eso nos acompaña el licenciado en Comunicación Social, Osman Aray. Bienvenido, Osman Aray. ¿Cómo estás? Un placer, un placer saludar a toda tu audiencia, además. Muchísimas gracias. Mira, Osman, mucha gente se pregunta, ¿por qué estás aquí? Seguramente. Y no saben que Osman Aray es una emprendedora, además que aplica de una manera muy especial la gerencia del tiempo, que es tan valioso. El tiempo, los minutos y los segundos. Está en dos programas en el canal Televen. Produce eventos, pero también tiene un interesante emprendimiento que se llama Andar Tú. Ready to wear. Entonces, Osman, necesitamos modelar estas conductas exitosas. ¿Por qué estás haciendo todas estas cosas al mismo tiempo? Sí, bueno, y hago más, porque a veces cuando hago teatro, me siento, ahí sí es verdad que siento que el agua comienza a subir al cuello. Bueno, estoy muy contento. Yo creo que es algo de personalidad. Definitivamente considero que todos los que trabajamos en este negocio tenemos que no solamente saber administrar el tiempo, sino también poder aprovechar las oportunidades que te brinda la pantalla, los contactos. Y yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho emprender proyectos nuevos y sentirme activo en todo momento. Como bien lo dijiste, tengo dos programas, afortunadamente, en Televen, con 18 años en la televisión. Estuve 15 años en Benevisión. Y ahorita en Televen, bueno, me siento súper contento de poder estar en contacto todos los días, a las 11 de la mañana en vivo, con un programa que además mucha gente lo disfruta, que es muy simpático, que es La Bomba, un programa de espectáculos con chismes, etc. Y otra faceta mía definitivamente fue, como productor ejecutivo, impulsar un proyecto que no existía en Venezuela. Yo pienso que ahí estuvo el emprendimiento, comienza por la visión. Uno tiene que también tener visión para poder darte cuenta cuando hay algo que escasea en el mercado y tú eres astuto para proponerlo. Cuando justamente se presentó la preventa en Televen, yo llegué tarde a la preventa. Todo el mundo había presentado sus proyectos. Y yo pregunto, disculpa, ¿hasta cuándo hay chance, oportunidad de presentar un proyecto? Y me dijeron, ya pasó. Y mi única respuesta fue, yo tengo el proyecto que no tienes. Este cual, te tengo un magazín infantil, bueno, bonito y barato. Y efectivamente lo pudimos presentar y así fue. Ya es una realidad, tiene dos años al aire, se llama Con Sentidos Estrellas. Y para mí es una felicidad enorme poderle brindar a los niños una posibilidad de verse reflejado también. Porque los niños responden inquietudes de los propios niños. Y es un magazín, un magazín donde hay musicales, donde hay diversión, donde hay manualidades. Todo vinculado al mundo infantil con entretenimiento y aprendizaje. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hago. Y como tú bien lo dijiste, soy imagen y soy el publicista de una marca de ropa, Valenciana, que se llama Andartu, arroba Andartu Fábrica. Es especialista en la ropa femenina. Y bueno, como logros alcanzados, te puedo decir que somos la marca oficial del Miss Venezuela. Y me siento muy orgulloso por eso. Porque una marca que tenía 25 años en Valencia, no digamos que guardada, pero conocida, muy conocida dentro de su, digamos, su periplo más cercano, que trascienda a la televisión, que actualmente vista en su mayoría a casi todas las animadoras de la televisión, y que adicional a eso, repita por segundo año como marco oficial del Miss Venezuela, algo debe tener. Mira, Osman, lo que yo quisiera conocer, y estoy seguro que mucha gente que nos está viendo en sus casas quiere conocer, es cómo distribuyes el tiempo. Y una lección muy importante que me llevo hoy aquí, es la de no quedarnos en la zona de confort. Es decir, tú tenías un primer programa, que te daba seguro mucho trabajo. Te lo voy a resumir. Y entonces dices, bueno, ahora quiero otro. Y lo estás haciendo. Pero ahora más quiero emprender en el mundo de la confección. Y lo estás haciendo. Entonces me parece un ejemplo interesante, una conducta modelar, para aquellas personas que dicen, no es que yo no pueda hacer eso, sino que sí se puede, aún en las peores circunstancias, tú estás emprendiendo tres cosas, tres proyectos, o tres actividades al mismo tiempo. Sí. Bueno, mi mamá, que es muy coloquial, y dice que si yo no las tengo, me las invento. Y yo creo que definitivamente es así. Así soy yo. Yo considero que me gusta aprender, y yo admiro a la gente, no solamente que trabaja arduamente, sino que además se autogestiona sus proyectos. Porque quizás, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en una empresa sólida, que en esta oportunidad es Televene. Pero hay tanta gente que desarrolla su talento, que entiende sus habilidades, y las comienza a explotar, y las logra comercializar. A mí me parece que eso es valiosísimo. Dentro del mundo del textil, lo que pasa es que mi familia siempre ha tenido tienda. Yo tuve tienda en Plaza de las Américas, la tuve que entregar cuando no podía hacer dos tantas cosas al mismo tiempo, teniendo tantos programas de televisión. Y bueno, ahorita, así como de lejito, a veces más cerca, a veces más lejos, estoy haciendo lo que hago actualmente con Andarto. Evidentemente es un compromiso. Creo que uno tiene que tener el ímpetu necesario para poder alcanzar las metas, haberte las planteado, tener ganas de crecer. Considero que los venezolanos somos talentosos. Creo definitivamente, de hecho lo estaba conversando mientras esperaba por esta entrevista con varios gerentes, y todos coincidíamos en lo mismo. Coincidíamos en que nuestro país es Venezuela, y es algo, es fantástico. No solamente para los jóvenes, para tanta gente que nos ha dejado un legado importantísimo, toda la generación, mi generación, hemos aprendido de gente valiosa que aún está con nosotros. Y creo que definitivamente, si hay algún mensaje que uno tiene que dejar, en estos momentos, donde mucha gente deja la zona de confort para abrirse camino, en otro país, que además, no solamente abandonas el confort, abandonas la familia, abandonas los amigos, abandonas el cariño y la felicidad, creo que definitivamente, podemos seguir sintiendo zona de confort en este país, luchando contra tantas adversidades que sí las tenemos, pero definitivamente, creyendo en el talento venezolano, y creo que si todos creyéramos más en nuestro país, y trabajáramos con Aínco por él, con honestidad, sobre todo, sería fantástico. Excelente mensaje, muchísimas gracias por acompañarnos, estoy seguro que, en sus casas, van a modelar una conducta exitosa, como la del señor Osman Aray. Les invitamos a nuestro próximo programa, recordándoles como siempre, obra como la naturaleza, haz lo necesario, y hazlo bien, hasta nuestro próximo programa. Gracias por ver el video.